Música Roberto Herrera presentará la gala Miss Universo Las Palmas El periodista, presentador e hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Herrera presentará la gala de Miss Universo Las Palmas el próximo 9 de septiembre a las 9 de la noche en el puerto de Mogán se suma así una gran estrella a la celebración por primera vez en Canarias de Miss Universo Las Palmas en el municipio de Mogán sede pionera en acoger este evento de repercusión mundial Herrera conducirá la gala donde se mostrará al mundo el potencial de la belleza canaria en el concurso más importante y de mayor expectación una gran oportunidad para todas las chicas que se quieren dedicar al mundo de la moda el presentador posaba con la concejala de cultura del ayuntamiento de Mogán Grimaneza Pérez en la Venecia de Canarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!